En rueda de prensa presidida por Adolfo Bonilla, presidente del Partido de la Revolución Democrática en el Estado, los candidatos de la Alianza Zacatecas I anunciaron los avances a tres semanas de iniciar las campañas políticas. Judith Guerrero, aspirante a la Alcaldía Capitalina, dijo que en conjunto con su equipo de trabajo ha logrado visitar hasta 300 viviendas diarias en las que aseguró se han estado difundiendo propuestas estructurales y argumentadas. Por su parte, el candidato a la presidencia de Fresnillo, Pepe Aro, informó que entre las principales propuestas que ha presentado a la ciudadanía, se encuentra la de poner al mando a funcionarios de tiempo completo que escuchen y atiendan las demandas de todos los fresnillenses. En el municipio de Guadalupe se ha trabajado coordinadamente para llegar a todos los sectores, sumando así voluntades ciudadanas que están consolidando la fortaleza del equipo ganador, aseguró Enrique Guadalupe Flores, candidato a la Alcaldía de dicha cabecera. 25 municipios son los que ha visitado el candidato a la gubernatura del Estado, Alejandro Tello Cristerna, quien dijo que antes de concluir el primer mes de campaña recorrerá la entidad en su totalidad. En su mensaje pidió a la ciudadanía que le brinde la oportunidad de visitarlos para escuchar sus necesidades, además de señalar que su campaña no es mediática ni acusatoria, como en el caso de otros partidos políticos en los que aseguró no existen propuestas reales para Zacatecas. Para México Explorer, Carla Padilla.